Salamanca Rompe el sopor de tu oficina Un expreso salamanca Oro cubre las copas Quedan las raíces ocultas por crujientes opositoras a nada Otoño La luz es un lujo efímero El frío conforta El silencio no pesa Acompaña Rompe tu pecera el brillo de una saeta ferroviaria El sol hace cosquillas Tú estás lejana de ti misma Perdida, ajena, aletargada Próxima huida Salamanca La luz es una espelta… Falando el tombe Gracias por ver el video